Música Caleta de candela, caleta de candela, caleta de candela, caleta de candela, mami, caleta de candela, caleta de candela, mami, caleta de candela Si el antiguiente te va, quema lo también, si el antiguiente engaña, engaña lo también Si andas con su amiga, tú andas con su fe, porque en la llave de hoy, no te entregues el hombre Por eso Caleta de candela, 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 mami, caleta de candela, caleta de candela, mami, caleta de candela Si viene su marido, ella que empieza a hacer, no va a quemar Si el la quema, que ella empieza a hacer, no va a quemar Si el se la hace, que ella va a hacer, no va a quemar A la propia manteca no va a creer, no va a creer Dale, dale, Candela Si el a ti te quema, quémalo también Si el a ti te engaña, engáñalo también Si andas con tu amiga, tu andas con su friend Porque en la hallaz de hoy no te crees tu nombre Por eso Dale, dale, candela 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 Rufi, 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 so fire Si el a ti te quema, entonces quémalo también Quema el balafocas Rufi, 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 so fire Si el a ti te quema, entonces quémalo también Si el a ti te quema, entonces quémalo también Si el a ti te quema, entonces quémalo también Quema el balafocas Rufi, 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 so fire Si el a ti te quema, entonces quémalo también ¡Candela! Dale, dale, candela, mami ¡Candela! Dale, dale, candela, mami ¡Candela! 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 ¡Candela!